...con el paso a paso del efecto espejo. En este caso hice un proyecto para navidad que son unos vasitos para utilizar de candelabro y poner una velita adentro y utilicé para hacer el efecto espejo todos los productos de la línea Eterna que ahora les voy a ir detallando cuáles son y para hacer el decoupage sobre el vidrio utilicé las láminas de arroz de estampa Felice. Este era mi vasito original, así que es importante que si encuentran algo de vidrio no importa el color, no importa el estado, lo podemos convertir totalmente a un efecto plateado espejo. El primer paso consiste en aplicar base de adherencia incolorada, tanto por fuera como por dentro del frajo. Necesito cubrir toda la superficie y vamos a comenzar cubriendo el exterior. Para el interior del vaso voy a dejar pasar 12 horas que esté bien seca para que la pintura quede fijada y voy a pincelar todo el interior del vaso con el acrílico decorativo negro de la marca Eterna. Bueno, y por último vamos a utilizar para hacer el efecto espejo, purpurina. En este caso vamos a utilizar purpurina alpaca. También podemos utilizar purpurina plata y si quieren probar pueden utilizar bronce o dorada, pero el efecto espejo queda mejor con la alpaca o la plata. Vamos a frotar suavemente con un algodón la purpurina sobre el frasco. En este caso es un vaso, también pueden hacerlo en una botella, en una copa, como pueden ver todas las muestras que hicimos. Automáticamente la purpurina se adhiere por la base de adherencia y empieza el efecto espejo. La purpurina la pueden aplicar tantas veces como quieran. Si no les quedó del todo plata pueden hacer dos o tres aplicaciones para que cada vez vaya teniendo más intensidad el brillo. En el interior sí esperé que secara para que la pintura negra tome más consistencia y no resbale luego. Bueno, también puedo utilizar la forma bombé. Cuando nosotros frotamos sobre algo bombé vamos a tener un brillo más intenso. Como último paso quiero que no me quede negro porque lo voy a utilizar como candelabro, entonces voy a poner una velita. Lo que voy a hacer es platearlo. Para eso con la misma base de adherencia voy a mezclar la purpurina como tengo acá en el plato. Ven que va quedando un color plata que voy a pincelar. Para que todo el interior me quede plateado. Si bien no me va a quedar con efecto espejo, va a tener un mejor rebote de la luz porque va a ser un candelabro. Y voy a lograr que quede parejo el color tanto por fuera como por dentro. La purpurina se mezcla perfectamente con la base de adherencia y me da una coloración plata. Voy a utilizar para terminar el candelabro el decoupage con papel de arroz. Voy a utilizar la colección de estampa feliche navideña que está basada en azules como les estoy mostrando acá. Voy a utilizar la lámina M12 para el árbol. Luego la 21 para el interior. Y voy a combinar con distintos tonos de azul los circulitos que tiene este vaso. También puedo utilizarlo en metal o en madera. En este caso voy a hacer el decoupage sobre el vidrio y arriba del efecto espejo. Vamos a cortar. No importa el recorte más grande, la lámina tiene muchas posibilidades para aprovechar. ¿Qué voy a hacer? Voy a posicionar y con un lápiz marco la zona que quiero recortar. Ahora voy a utilizar el adhesivo y barniz para decoupage para pegar la lámina sobre el vidrio y el efecto espejo. Van a ver que la purpurina está totalmente adherida y va a recibir perfectamente el pegamento para decoupage. La lámina la voy a centrar y ubicar en el interior. Solo presiono, es un poquito más gruesa que la servilleta, entonces no se arruga, recibe perfectamente el pegamento. Y como último paso lo que voy a hacer es barnizar la lámina con el mismo barniz y adhesivo flexible. Porque justamente la propiedad de este barniz de decoupage es que cumple las dos funciones. La lámina se incorpora perfectamente al vidrio y queda con un acabado mate. La textura de la lámina es muy distinta a cualquier lámina que hayan visto porque queda como un entelado que a la vez es muy nobre. Si yo necesitara reposicionar puedo sacarla y volver a aplicarla. Acá les voy a mostrar cómo quedaron las otras caras y utilicé una combinación de todo lo que es la línea Navidad. También en este caso lo apliqué sobre un camafeo de metal para ponerlo en las botellas o en las copas. Y finalmente voy a poner la vela en el candelabro para que puedan ver que todo el efecto gris queda muy bien acompañado con el efecto espejo. Agradezco a Estampa Felice con toda su línea nueva de Navidad de papel arroz para decoupage. También se puede aplicar en metal, en madera, en cemento. Cualquier duda o consulta me encuentran en Cachen Club de Arte. Me escriben a mí, yo soy Mariana. Y gracias a Estampa Felice, a Eterna y a Arminia por el espacio. ¡Suscríbete al canal!